Distribución de canasta Mides Registro de comercio Para comenzar a entregar canastas de Mides, el comercio debe descargar tu app de la tienda de aplicaciones Android o iOS. Para registrarse, selecciona la opción Crea tu cuenta, que está en la parte baja de la pantalla. Ingresa el número de celular en el cual se instaló la aplicación y recibe un SMS con un código que debe ingresar en la misma. Elige la opción Comercio e ingresa el número de celular y de root. Si sus datos ya están cargados en la base de datos del Mides, no tendrá que completarlos. Recibe un SMS con un código para continuar el proceso. Completa los campos, nombre de comercio, razón social, banco con el que opera, sucursal del banco, número de cuenta, nombre, apellido y el número de teléfono del responsable del comercio. Indica el departamento y la ciudad donde está ubicado el comercio. Barrio, dirección y si posee, reparto a domicilio. Luego, acepta los términos y condiciones. Elige un PIN de 4 dígitos para autorizar las transacciones desde la aplicación. Terminado el proceso, recibe un mensaje confirmando que la operación fue exitosa. Su cuenta no estará activa hasta terminar el proceso de aprobación del Mides. Una vez validado por el Mides, recibirá un SMS indicando que puede comenzar a operar con la venta de canastas. ¡Gracias!